La compañera Delcy Rodríguez tuvo un percance en Cumanacoa, atendiendo al pueblo, trabajando con la gente, caminando las calles de Cumanacoa, se pararon debajo de una mata de mamón y pegó un ventarrón durísimo que tumbó varios árboles y uno de los árboles le cayó encima a parte de ese equipo, a parte de la gente del pueblo. Ella quedó muy golpeada, está consciente, está fuerte, me acaba de escribirles. Mandó un saludo, pero yo mandé a Jorge a atenderla, a Delcy, que trabajando en Cumanacoa le cayó un misil. Pero ella se repone de todo. Desde aquí vamos a darle un aplauso a Delcy Rodríguez.